Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Bravo de Ávila, soy la nutrióloga de Obesity Health. El tamaño de tu nuevo estómago será como el de una taza de 200 mililitros. Esa es la cantidad de alimento que vas a poder consumir cada vez que te sientes a desayunar, a comer o a cenar. Por lo que tu pérdida de peso durante el año se deberá a dos razones. La primera, por lo mecánico, es decir, no te va a caber mucho alimento y vas a poder comer muy poquito sin tener hambre. Y la segunda, hormonal, porque la parte de tu estómago que produce la hormona del hambre se va a retirar. Lo más importante después de tu cirugía es que tengas el apego nutricional y que consumas tus vitaminas y tu proteína en polvo para asegurar una adecuada nutrición. Te invito a que te acerques y conozcas un poco más del equipo de Obesity Health para que veas cómo podemos ayudarte a tener una pérdida de peso exitosa y a que tengas una calidad de vida mucho mejor. La segunda, hormonal, porque la parte de tu asesca es el tamaño de la vida mucho más del equipo de Obesity Health para que veas cómo podemos ayudarte a tener una pérdida de peso exitosa. Gracias.